El estadio del recinto San José del Cantón Cuyabeno está siendo remodelado previo a una solicitud por parte de los moradores, dado que el mismo ya se encontraba en mal estado. Bajo la gestión nuestra hemos estado gestionando para arreglar lo que es el estadio, porque muchos años estuvo abandonado. Y en nuestro periodo, ahorita que estamos como dirigentes, hemos tomado la decisión de darle apertura, revivirlo. Primero se hizo el replanteo de la cancha con el equipo de topografía. Se cogieron los niveles para hacer los cortes o los rellenos que se necesitaron. Una vez que ya se tuvo como quiera la plataforma hecha, por disposición también del señor alcalde, se comenzó a hacer el relleno con arena sucia. La cual nos va a permitir, posteriormente, hacer el respectivo sembrado. Con apoyo de la alcaldía y bajo gestión directa, los trabajos ya se encuentran casi por culminar. Y con esto, ya poder ofrecer un espacio adecuado para esta disciplina deportiva. Antes teníamos el problema de que se encharcaba mucho el agua. Entonces, en vista de eso, ya se dejó de usar un buen tiempo, estuvo botado. Cuando ya decidimos mejor darle uso, entonces se hizo el cambio de suelo. Y ya para finalizar, desean poder tener un césped natural. En lo posterior, esperan poder intervenir también en lo que corresponde a infraestructura. Claro que también vamos a tener la ayuda de acá de la alcaldía, pero nosotros también ponemos la contraparte, que sería la sembrada del césped. Porque queremos tener un estadio natural, con un césped natural. Ellos nos van a apoyar también para el arreglo de lo que es más adelante, lo que es el arreglo de los camerinos. Igual instalaciones de agua, porque todo estuvo deteriorado. Se deterioró durante mucho tiempo que estuvo abandonado. Entonces, ahorita estamos ya en momentos de pasar ya con la motoniveladora el resanteo para que la cancha ya quede esperita, para la posterior sembrada de césped, en este caso, de césped natural. Imágenes de Alexis Galarza, para TVN Noticias, Héctor Moncayo.